Con tres estilos y voces muy distintas, el siguiente knockout pertenece al equipo Jair, quien decidió enfrentar a Adaliz, Juan José Castillo y Mr. Clayton. ¡Guau! No me la esperaba, esa sí, no me la esperaba. Guapa, hermosa, gracias por esa alegría, venga por acá. No, yo sufrí porque no ganaste. ¡No hombre, gracias, gracias! Venga por acá, cuidado ahí. Agradecido por ellos por haberse volteado. Elegí a Jair porque me gustó mucho lo que me dijo, las palabras que expresó, el interés que presentó en mí. Voy con Jair. ¡Eso! Como bailan las ranitas, eran los riquitos. No, pues se siente una gran emoción que las cuatro sillas giraron de los coaches, cómo no, se siente, se siente muy bonito, ¿no? Cuando vine a hacer esta prueba, que el primero que se volteara, con ese me iba, y mi brother, mi brother, Jair. Decidí irme con Jair porque es un chavo que, a pesar de su corta edad, es joven. Pero me tiró una vibra muy bonita, que me gustó mucho, ¿no? Como habló de mí, como se expresó de mí. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Hola. Muy bien, gracias. Aquí estamos. Hola, hola. Muy bien. Tienes una gran canción. Sí. Es un gran reto. Sí. Pero no quiero que pienses que por no tener experiencia no tienes oportunidad, ¿ok? Para este knockout voy a cantar el recuento de los daños de Gloria Treffi. Adalis tiene poca experiencia y eso creo que no le ayuda a estar segura. Pero veo que cuando se suelta tiene mucho, mucho potencial. Entonces, es poco tiempo para trabajar en eso, pero quiero que se lo lleve a experiencia, que tiene que trabajar en su seguridad a la hora de cantar porque tiene mucho talento. Esta es una canción súper fuerte, pero súper fuerte y súper intensa. Sí, sí. Pero en vez de que se me haga chiquita y con los ojos cerrados y cantando aquí, yo prefiero mucho mejor esto directo a alguien con todo su corazón, sin pensar tanto en una cuestión de afinación que es importante, que en las entraditas y toda esa cuestión quiero saber cuál es la intro de la canción ya con la banda también va a ser importante para que no tenga dudas. Yair me recomendó que no cierre los ojos, que interprete la canción como si la estuviera diciendo a la persona a la que va dirigida la letra. Y eso es lo que haré. Me siento con esta canción seguro porque es muy bonita, me gusta la melodía, me gusta lo que dice y es una de mis preferidas. Entonces yo me siento seguro también con ella. Lo que estoy viendo en él es que lo hace perfecto. Es muy atinado en sus notitas, es todo, pero me faltó el feeling. La letra tiene mucho, demasiado feeling. Perdón la pregunta, ¿se ha separado alguna vez? No. Bueno, yo me he separado como unas tres veces o cuatro. No, gracias a Dios, no. Pero es muy duro, es muy duro. Entonces sí le pido que haga solamente eso porque todo lo demás está muy bonito. Ok. Muy bonito. Pero vamos a sufrir esta canción. ¿Cómo no? Es una canción para sufrir. Me hizo algunas observaciones, nada más de sentir un poquito más la canción, nada más. Pero todo lo demás, pues me felicito. Con la canción Fly Me to the Moon me siento muy identificado. Es una canción, un éxito de Frank Sinatra. Yo admiro mucho a Frank Sinatra. Clayton es un gran artista en todos los sentidos. Tiene mucho escenario de recorrido, eso se nota. Lo único que te pediría es que seas muy, muy exageradamente romántico, sensible, seductor. Me encanta su voz, me encanta su timbre, su color, su interpretación. Y lo único que le pedí fue que fuera un poco más romántico. No atacar tanto por la cuestión de brillar con mi voz, sino tratar de tener más sensibilidad con esta gran, gran canción que le tocó. Lo que le agregaste, las variaciones están increíbles. O sea, están bien puestas todo lo que vas por arriba. Y lo único que vamos a hacer es ponernos de acuerdo en ese final. ¿Cuántas veces? La canción Fly Me to the Moon la llevo cantando más o menos 40 años. Es una canción que me identifico mucho con ella. Muchas gracias, señores. Gracias. Sí, gracias. Ganar este knockout para mí significaría haber vencido muchas metas en muy poco tiempo. Y lo voy a hacer, lo voy a intentar al menos. A mí me gustaría ganar el knockout porque sería una satisfacción para mí llegar a esta etapa. Ganar este knockout significaría para mí, pues, seguir subiendo y tratar de seguir avanzando. El siguiente knockout será del equipo Jair. Ella heredó el corazón bohemio de su padre que siempre le ayudó a superar sus miedos. Adaliz. Durante 45 años ha alegrado el corazón de los niños con su talento, pero hoy nos enseñará otra de sus facetas. Juan José Castillo. Él vino a la voz senior para demostrar que todavía le queda mucha carrera por delante. ¡Mr. Clayton! Y que el knockout comience ahora. ¡No, no, no! ¡Qué ojo! ¡Muy bien! Knockout del equipo, Jair. Por favor. Adaliz. No me cae bien ahorita, Jair. Juan José Castillo. No me cae bien ahorita, Jair. Y Mr. Clayton. ¿Qué pasa, Jair? ¡Qué barbaridad! ¡Muy bien, muy bien! ¡Guau! Vamos a empezar con María José. Es que le estoy diciendo, Jair, que no me cae nada bien ahorita. ¿Por qué? No, pues, porque, híjole, tenemos una gran competencia. Tenemos una gran competencia en este equipo. Y nos vamos a tener que poner mucho las pilas porque aquí no fue un knockout, fue un ultra knockout. Y es un agasajo, verdaderamente, lo que nos acabas de dar. ¡Qué bárbaro! O sea, sabes que te amo, pero te odio poquis. O sea, ok, ok. Te entendí. A partir se hace como el humilde... Bueno, yo sé que... ¡No, no, no, no! Yo sé que voy a ganar. No, 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 no. Sí, sí, pero no lo viste. Yo lo vi. A ver, espérame. Modesto. O sea, cuando estabas diciendo... Espérame, espérame, espérame. No, es que... Déjame decirte. Pero me dice a mí. Pero yo no tengo nada que ver en este asunto. Son ellos que le pusieron todo el amor a esto. Definitivamente. Pero tú también, en conjunto. Sientes bonito. Tú también sientes bonito. Estoy orgulloso de ellos. Estoy orgulloso de ellos. Porque es tu equipo. Claro. Y al final, pues, quien gana son tú y, obviamente... Tu participante. Tu participante. Tudo que la perris, más perris te dejé ganar, pero... A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, la cara, la cara. Pero bueno. Adaliz, muy, muy bien. Hubo un pequeño problemita de tiempo al principio, pero después retomaste. Y la interpretación fue increíble. Estabas, o sea... Dándolo. Oh, no. Y no. O sea, de verdad, sentí que no. Y Juan José es una belleza. Es una belleza. Es elegante. Es un caballero. Está en su papel. Precioso. Te disfrutamos muchísimo, Bel y yo. Estábamos verdaderamente con esta canción de Manuel, que es una delicia. Lo hiciste perfecto. Pero Clayton, mami. Qué voz la rompiste absolutamente. Y eres un gran contendiente y te veo en la final definitivamente. Te veo en la final. Gracias, María José. Belinda, por favor. Claro que sí. Ya quería hablar. Adaliz, me encantó muchísimo tu interpretación. Tienes una voz muy original. Sabemos que Gloria Trevi, pues, su voz es muy auténtica. Y cuando canta alguien una canción de Gloria Trevi, es difícil imaginarse una voz. Salirte de ahí. Para salirte de ahí. Y tú la hiciste tuya. El tiempo al principio un poquito, pero después la sacaste muy bien. Juan José, me encantó. José, yo estábamos disfrutando tu interpretación cuando estabas cantando la parte de la maleta, las zapatillas y empacándonos. Fuimos a un videoclip, a una película. Y eso quiere decir que cuando cantas sientes y transmites y conectas, conectaste con nosotras y nos encantó. A mí me gustó mucho. Y Mr. Clayton, pues, ya es un, ya es un veterano. Él ya se sube al escenario, ya sabe lo que tiene que hacer, canta, nos deja impactados así a todos en la silla roja. Queremos más, más, más de ti. Y yo también te veo en la final. Gracias. Gracias. Gracias, Belinda. Ricardo Montaner. Yo no tengo dudas respecto al knockout. Ok. Adaliz tuvo mucho tropiezo durante la canción. Juan José, efectivamente, es un tipo muy tierno. Me gustó su expresión justo al final de la canción, como que quedó así, como mirando hacia los lados. Como diciendo, ¿habré hecho bien esto? Ay, ay, ay. O sea, espectacular, espectacular. Y yo me llevaría a Juan José para casa porque es un tipo comprador así, ¿no? Es un tipo divino. Mr. Clayton definitivamente es un tipo con una tabla bárbara. No es por redundar lo que han dicho las chicas, pero tú tienes claridad, Yair, que probablemente tengas la voz, señor, ahí arriba en este momento, ¿no? Sí. Entonces, yo la verdad que te felicito porque tienes, si eliges a Mr. Clayton, tienes un candidato muy fuerte para llevarte el premio. Sí. Gracias, chicos. Gracias, Ricardo. Ahora sí, Yair. Es esa silla, ¿verdad? Adaliz. Sí. Es esa silla, ¿verdad que sí? Sí. Esa silla. Nada más, recuérdame una cosa, maestro. Sí, es esa silla. Tú ganaste la voz senior la temporada pasada. Sí. ¿En qué silla estabas? En esa. Ah, ok. Es esa silla, por eso. Ok, ok. No, pero la senior, porque la otra, el que estaba aquí, ah, no, pero ahí ganó Nodal también. Ajá. Ah, pero aquí ganó Lupillo. ¿En esa? En esta. Pero han ganado más en esa silla. Pero han ganado más en esa silla. Yo me vine para esta pensando que... Era la silla que va aquí. Yo ganaba como Lupillo. Todo tiene un porqué con Montaner. Todo tiene un porqué. Me mudé y ganó Nodal en aquella. Entonces... Bueno, quedaste en segundo lugar. Claro, porque es muy bueno y mejor que el cuarto. ¡Ah! 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 No, 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 no. Creo que a todos nos quedó claro que Belinda quedó en cuarto lugar, ¿no? Sí. Ok, va. Pero es como el primero. Es como el primero. Los últimos serán los primeros. De atrás para adelante. De atrás para adelante es el primero. ¡Ah! No quieres... Adalis, fíjate que hay una cosa que pasa contigo que ahorita podríamos hablar de lo del tiempo o no podríamos hablar de lo del tiempo porque a lo mejor eres la menos experta o la que menos te hablas, la que menos experiencia tiene en este asunto. Pero lo que platicamos en el ensayo, lo agarraste, lo adquiriste e hiciste algo mucho más grande que lo que fue el ensayo. Estabas seria en el ensayo, estabas con dudas y de repente, o sea, soltaron a León ahorita. Sí. ¿Sabes? Soltaron a León. Muy padre. Un poquito de duda y todo el rollo, pero cuando entraste te desgarraste, te desviviste arriba del escenario y eso lo vieron y eso me encantó que lo hayan visto mis compañeros, la verdad. Felicidades por eso porque esa es la actitud y así debe ser, siempre buscando más, 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 más. Y más elementos y más herramientas para ser más grande arriba del escenario. Muy bien. Felicidades. Mi querido Juan Pestañas. Ay, sí, mi amor. Qué cosa tan perfecta. O sea, platicamos en el ensayo, lo estaba haciendo así como lo hizo ahorita, muy perfecto, pero no nos estaba contando la película, precisamente todo, o sea, todo lo que tenía que ver con los zapatos, con todo, me voy a un hotel y cuando puedas me mando las cosas que realmente valen la pena porque no me las quiero llevar yo. Me duelen. Me duele llevarme eso. Entonces, platicamos en eso. Él no tiene ninguna separación, me dijo, a mí. Entonces, como yo he tenido algunos casos, algunos tropiezos, por decirlo así. ¿Quién, tú? Sí, en la cuestión de, ¿sabes?, de prepararme, de agarrar el par de zapatillas y esas cosas. De hacer maletas, pues. De hacer maletitas y agarrar camino. Mmm. Entonces, le platicaba que sí es algo como muy doloroso y se tiene que contar de esa manera. Esta canción es así. Y es algo muy triste y muy fuerte y esta canción lo describe tal cual como es. Entonces, también lo vieron. Me encantó eso. O sea, de verdad, felicidades. Muchas felicidades. Clayton, eres un fuera de serie. De verdad, de verdad, eres un fuera de serie. Eres un maestro. Lo haces con mucha pasión. Hoy en la mañana le mandé a mis compañeros una versión de esta canción de Tony Bennett, que descubrí que no la había escuchado. Me dejó con la boca abierta. Fue impactante así escucharlo. Aparte es en un video en vivo. En vivo. En vivo. Guau. O sea, así. Así me hiciste sentir ahorita, ¿sabes? Así como cuando la escuché, lo que escuché ahorita fue algo de esa calidad, de ese nivel. Felicidades. Eres un tremendo maestro. ¿Eh? Muy bien, Jair. Y bueno. Entonces, ¿quién ganó este knockout? Adaliz, Juan José o Mr. Clayton. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por todo. Ha sido algo hermoso este knockout, de verdad. Me quedo y sigo adelante con Mr. Clayton. ¡Eso, hermano! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Por favor, con su coach. ¡Claro! Brinco y abrazo. ¡Siga pa'lante! ¡Muy bien! Increíble. De verdad. Pásale por acá, mi Clayton. Por favor. No, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros continuamos con otro Knockouts de la Voz Senior. Y bueno... Hacemos... ... ... ... ... ... Ya... Món... ... Gracias.